Cariñito de mi vida No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Y ya que un día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre asento Y sentirás que estoy aquí Y por dos playas Cuando riegues esas tantas rieganlas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te llegue al altar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar Si el día que me muera yo Solo quiero que me guardes Junto ahí en tu corazón Cariñito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre ausente No te dejo de querer Pero de mi vida Música Gracias por ver el video.